Otro ejercicio que nos va a ayudar a estimular la comprensión y la rapidez lectora es la técnica de la hoja de cartulina como acelerador visual. Sucede muy a menudo, especialmente en los lectores no entrenados, que empiezan a leer algo que no les gusta mucho o tal vez es muy cansado o creen que es aburrido y cuando va por aquí ya no recuerda lo que dice aquí. Cuando va por aquí no recuerda lo que dice aquí y no se acostumbran o no desarrollan la retención adecuada en la lectura. Un ejercicio que nos va a permitir hacer retención y que nos va a permitir tener más información o retener más información mejor dicho y tener la información más fresca es sencillamente con una cartulina blanca, es importante que sea cartulina porque si es papel trasluce, con una cartulina blanca vamos tapando lo que vamos leyendo. sencillamente lo que usted va leyendo lo va tapando, va leyendo, va tapando, va leyendo, va tapando, va leyendo y va tapando, con calma. Al principio puede haber un poquito de sensación de extrañeza pero muy rápidamente la vista y la mente y el cerebro se acostumbran a ir tapando o viendo tapado lo que va leyendo. Esto lo que hace es que el cerebro decida tener más retención de información al no tener las letras o tener el texto al alcance cada vez que quiera devolverse y vamos eliminando la costumbre de estar regresándonos innecesariamente.